Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miliband, vamos a divertirnos un rato con MarioMasRabbit. Estamos aquí delante de problemas con el toadete, donde lo dejamos en el videíto anterior. Y nada, vamos a ello, vamos a ello a ver qué nos sale. Alcanza la zona otra vez, vale. De este sí que es inviable darle. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me estoy liando, chavales. A ver, este, ráfaga. Ráfaga. Descarga, este, descarga. Y descarga. Buah, con Rabbid Luigi nos podemos coronar. De un disparo darles a todos. ¿Y esto es qué? Vale, con Rabbid Luigi quiero descargar. Ahora mismo. Rabbid Luigi tengo, no descargar, ráfaga. Quiero ráfaga. Ahí estamos, con este. Pues creo que vamos a ir así. Podría hacer el... Usar este... Con esta. Y ya está. En vez de esto... Le damos... Y yo creo que ya. ¿No? Porque esto vale regeneración y todo eso, pero... Por ahora estamos yendo bastante bien. Yo creo que estamos yendo bastante bien. Vale. Allá vamos. Me interesa con este el punto primero. Es que puedo matar... Puedo darle a cuatro... A tres. Quizá cuatro. Con este. Uno, dos... Oh, choca ahí. Si me pongo aquí. A ver, a ver, a ver. No hay ningún rebote que pase... Al otro. Me interesa matar a este. A este primero. Vale. No llego. Y si me pongo aquí. Me interesa acercar al otro. Al grandullón de abajo. Estoy por jugármela. Como creo que voy a matar... Le golpea y lo acerca. Le golpea y lo acerca. Me la voy a jugar. Es tan jugoso. Es tan jugoso. Todo. Vamos a... Saltar con este. Y... Llego, 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 llego. No llego. Y me quedo vendido. Vamos. Mi santa suerte. Vale. Vamos a saltar. Con esta. Bueno. Al menos queda protegida. Me la voy a jugar. Sí. Me la voy a jugar. Ay, qué burro. Sí tengo aquí uno al lado. Para hacerle acelerones. Vale. Por ahora con esta no voy a hacer nada. Ahora. Con el rabiz. Ahora ya sí que salta todo. Y no. No alcanzo al otro. Vale. Vámonos para allá. Ráfaga. Y disparo. Buah, es que va a ser brutal, eh. Zaska, 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 la trasca. Con edge. Con edge. Que me interesa con edge. ¿Me activo los acelerones? ¿Que este es débil de eléctrico? Creo que sí. Muérete, 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 muérete. No se muere. Va, ¿qué más me da? Vale. Con este vamos a activarnos esto al lado de él para que le ataque. 1900, se me queda cerca. Se me queda cerca. Con esta puedo sacar a este. Porque con esto le daño, pero no creo que se vaya fuera. Vamos a darle a esto. Le pude haber hecho... Vale, sí, se va fuera. Perfecto. Oye, pues... Nickelón. Perfecto. Vale, tanquea. Se va fuera. ¿Nos lo mató? Llegó a morir. Vale, se activan estos portalenes. Vale. Con esta venimos tal que aquí. Este no llega tanto. Que rabia. Hasta aquí. Vamos con Rabbid, que tiene... Seis y pico segundos, dijimos. Seis con setenta y cinco segundos. Me caigo aquí. Me mato a este. Con Edge puedo acercarme. Para que esta... Pueda... Volar. Bueno, algo es algo. Y venimos tal que aquí. A ver. Empezamos con Rabbid... Mario. Yo creo que... Rabbid Luigi. No alcanzo. Oh my fucking God. Tampoco alcanzo. Vale. Si saco esto... ¿Qué me decís? ¿Le atacará o no le atacará? Si le ataca... Me lo acerca. Me lo acerca. Perfecto. Que es un poco lo que buscábamos. Con Edge... No le alcanzo a dar acelerones. Así que... Me interesa. No llega a ir al resto, eh. Pero me puede interesar darle electricidad aún así. ¿Esto qué hacía? Sufren el efecto debilitante. Reduce el daño que infligen. Pues... Me da a mí que sí. Que le voy a dar, eh. Me interesa que este me dañe mucho. En vez de eléctrico... Creo que sí. Le dañamos con esta primero. Es que no se va a acercar lo suficiente como para darle... Los tres acelerones con esta. Tenía un rango muy pequeño. Y ahora está muy lejos. Y con Edge aún puedo saltar y volar, eh. Vamos a darle... Daño de ráfaga. No, no puedo. Que de leches acabo de hacerlo de agotamiento. Por suerte no me saca. Vale. Acelerón. 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 Y acelerón. No puedo moverme con ninguno. Y voy a por este. Le daño a tres. Así que... Vamos. Activarnos esto. Le daño a los tres. Me da igual que me golpeen. Y ya estaría. Luego me hago curación con la Peach. Con la Rabbit Peach. Y ya está. Ah, que bien se acentra en este. Estupendo. Ah, el daño de esto. Me lo desplaza. Daño de salpicadura. Que sale. Salta un pesado de estos. Otro pesado. De los grandullones. A ver, si me acerco lo suficiente. Yo creo que ya en este turno. Este hasta dónde llega. Llega hasta aquí. Seis segundos me dan para ahí. No me va a dar por la altura, creo yo. Vamos a poner a esta un poquito más que aquí. No me da por la altura. Uf, que casi me he caído fuera. Con perdón. Con perdón. Allá voy. Vale. Con todo lo que he dañado. ¿Esto qué es débil? Débil de ráfaga. A ver a cuántos golpeo. Uno, dos, tres... A todos. A todos. Y tengo unos cuantos de daño de ráfaga. Tengo más de daño de ráfaga que... Que del otro. Así que... Si aún encima los desplazo y los he hecho fuera... Pues mejor que mejor. Vamos para allá. Vale. Con este... De descarga. Le dañamos a aceleró. Le daña al otro. Entiendo que también a ese. Tío. No. ¿A cuánto te has quedado? A 160. No me lo puedo creer. Vale. Ahora sí que he muerto, ¿no? No. No me lo puedo creer. Le he dado sin querer a la B. Le he dado sin querer a saltar. Me curo solo a esta. Y no la mato. Así que... Vamos a darle a curarnos. Le damos a este. Y con este... Vamos a darle. Y listo. Me golpea. Me cago en la mano. ¿Para qué me he curado? Bueno. Me da igual. Vale. Nos venimos y saltamos. Evitamos esto por si acaso es chocarse y llegamos como un bobaricón sufriendo más daño del que debería. Pero bueno. Los 180 puntos de experiencia. Subimos al nivel 29. Está bien, está bien, está bien, vamos bien, 460 moneditas. Y otra monedita del país, del país, del planeta. Obtenemos un prisma. Vale. ¿Esta qué? Estas vistas de aquí me inspiran. Que te inspiran. Todo de ti. Vamos a salir de aquí. Vamos a darle. Y vamos a ver un momento el mundo. Esta es la del hostal. Desafío de monedas verdes. ¿En qué momento me he perdido yo el desafío de monedas verdes? Había que meterse por una de las tuberías. Vale. Este es de los grandullones. Pero no he visto camex. Vamos a ver. Vamos a subirnos por aquí. Aquí lo tengo. Vale. Entiendo que es hacia allí. Uno, dos. Voy a poner a pitar. Tres. Cuatro. ¡No, no! La he liado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Era bajar por las escaleras, tío. No lo vi. Vale. Vamos a ir a teletransportarnos. Pues aquí. Creo que me renta. Voy, macho. Venimos tal y que aquí. Subimos por aquí. Venimos por aquí. Vamos a activar esto. Me va el audio un poquito. Ha descompasado. Y continuamos. Vitar de esas monedas bajando, ¿eh? A toda rosca. A toda rosca. Te voy a dar de a ti. A ti. Vamos allá. Y ahora no podemos fallar. Seguido. Perfecto. Vale. Pues lo voy a dejar por aquí. Creo que es algo sensato. Lo voy a dejar por aquí. Espero que el vídeo, si os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me vayáis.